como están buenos días ahora es halloween y yo estoy disfrazada de brujas o aquí estás y mi niño es la mañana son las 6 53 de la mañana pero los niños tienen su costume porque emily qué bonita mi niña ahora los niños se pueden poner su costum a la escuela y como emily se puso la de ella le dije a sebastián si quería ponerse de él y dijo que se hizo le puse su costum también no sé si se lo voy a dejar todo el día me compré un jugo ayer uno anti ayer están a $1.50 los diet napos yo casi no sé mucho de tomar jugo ni nada pero a veces no sé como que a veces siento la boca la cara no me gusta tomar algo dulcecito me agarré ese peach y también le gusta mirar por eso lo agarré que es mirar lo agarras o dije me voy a dar uno a ver me voy a echar un besito ahorita se me antoja que está algo frío ya tomé mucho agua ahorita pero se me antoja el jugo wow careful yo tengo que peinarle poquito el pelo a seba si no tiene la cara aquí ando haciéndome mi café me puse mi bata que se me estoy congelando y eso que el calentón está prendido no entiendo por qué no está calientito aquí le voy a subir a la temperatura pero ya me estoy mirando de frío estaba editando un vídeo les publico un vídeo temprano ahora porque siento como que ahora voy a estar más ocupada los niños salen temprano bueno las niñas salen temprano ahora y pues vamos a ir a pedir dulces donde siempre grabamos se vamos a dar halloween hoy que vas a dir? Trick or T Patricia cuando estaba chiquitito sebastián decía no es que veces dicen trick or T T smom my feet give me something good to eat y el bien chiquitito decía trick or treat no my foot y lo único que decía y se me decía tan chistoso nos daba una risa con él porque pa todo check or treat smom my foot oh man, no tengo crema para mi café ay bien poquitita, no no alcanzo, ¿saben lo que voy a hacer? hey, ¿quién me tumbó mis malteadas? y no me las levanto voy a hacerme un café con uno de estos ¿qué es café? oh pero, sí, ¿saben qué? no me he tomado mis vitaminas ya tengo como unos 3 días que no me las tomo voy a hacerme mis vitaminas hey, ¿me las doyos? no, 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 no ay y ahora más le puedes echar esta si quieres porque ya está endulzada la voy a tener que echar al microondas otra vez porque ya se me enfrío mendigo café ya se me empezaron a caer las uñas ya me las quiero quitar por eso a veces ya ni siquiera me hago mis uñas porque siento como que me enfadan luego antes yo me las ponía y me duraban meses ahora no me las pongo y digo ay ya me las quiero quitar no puedo rascar a gusto no puedo hacer nada de gusto con las uñas pero oh my god i'm so cool no pero ya me van a pedir dulce ustedes con sus niños o qué yo no sé a mí me gusta disfrazarme también con mis niños el año pasado no me disfracé pero quiero a ver qué me hago ahora pienso hay no hay no hay no todo el mundo se viste se pinta de gata pero es que se me hace lo más fácil y si voy vestida de negro con mi maquillaje de gata pienso que se va a ver perfecto y saben cuál maquillaje quiero copiar el de mayra chechev glam se hizo un maquillaje de gata que le quedó tan bonito y lo miré y dije quiero copiar ese look obvio no me va a salir como el de ella ya tiene mucho talento para hacer el maquillaje y siempre se hace maquillaje bien bonito porque yo he calado de hacer sus maquillajes en el pasado y no me salen para nada que me salen so quiero calar hacerme ese maquillaje y no bueno voy a ver a ver si tengo tiempo porque digo ay voy a hacérmelo y el último no lo hago voy a tener que cargar mi batería que necesito toda mi la batería que pueda bueno necesito tenerla bien cargada para que cuando vaya a pedir dulces no se me vaya a morir pero mira supergirl chupándose el dedo y think you look cute supergirl second on that finger dice que no hay aún así que no se lo deja de chupar anyways ya llegué como pueden ver detrás de las niñas de la escuela está bien feo el día ahora está bien frío nublado como nomás dan ganas de estar acostados cobijados de una película este no hice nada de comer ahora ahorita no más les estoy haciendo una sopa huevón a los niños lo más saludable que hay y este que se va saliendo de amina acabando de vivir dulces nos vamos a comer como todos los años cuando vamos con mi hermano así todos los años vamos a comer saliendo de pedir dulces normalmente vamos a la pizza pero ahora vamos a ir al denis y luego pues está suave porque los niños comen gratis de 4 a 10 eso no sale mal grato eso por eso no voy a cocinar que vamos a comer después el césar a lo mejor le hago algo así rápido que como antes de irnos si quieres si no pues que se espera hasta que vayamos a comer porque le hice un burrote para lonche de las carnitas que sobró le hice un burrito le usé dos tortillas de harina grandes para hacerle un burronón y casi no cabía en el de este soy ese que va a andar bien lleno pero y ahorita me comí un pedacito de pollo que la verdad no tengo hambre hay días donde parezco animal y quiero comerme todo y hay otros días donde no quiero comer la ecora ha sido uno de esos días que muy a fuerzas he comido y que comí me tomé una malteada y un pedacito de pollo pero ya según que va a llover que mala suerte que lloviera ahora en halloween like ya me voy a hacer mi mi maquillaje no lo voy a hacer exactamente como la muchacha que les digo pero ya más o menos me di una idea y apenas son las dos y media pero ya me quiero maquillar desde ahorita porque ahora te voy a tener flujera y luego no sé qué hora vaya a llegar césar y no quiero andar que hay que no tengo tiempo pero este estaba esperando que llegara la niña más grande y no llegaba y no llegaba yo dije pues qué qué pasó y no y les hablé al bus driver que tengo su número y le dijo ya dije la niña grande no es no ha llegado like todavía está contigo o la que está pasando y me dice cuando se subió al bus dice la mandaron o se fue para su casa porque estaba mal y la recogió su papá dije what si no me dijeron soy andaba esperando yo como afuera como unos 20 minutos y pues ya eran 45 minutos que habían pasado de que no no la habían traído yo dije what the heck y no qué está pasando eso pero ya vino su papá por la otra niña y ya se fueron si ven mis canotas que traigo ya tengo muchas canas y miren mi pelo me lo peiné ayer cuando me salí de bañar miren está bien esponjado pero saben lo que es miren ya me está creciendo mucho pelo nuevo de todo el que se me cayó por eso también se me hace bien esponjado de arriba pero este pelo me compré un shampoo que me compré el suave fue el más barato y no una botella más grande porque está más barato y pienso que por eso mi pelo está así porque yo siempre me lo lavo con doves shampoo o con head and shoulders y nunca me lo había dejado así pero me lo deja bien feo y bien esponjado pero me sirve porque me voy a hacer dos chonguitos acá arriba como según los las orejas que no tengo orejas sólo no me importa que esté esponjado mi pelo ahora so ya no me gusta van a ver el después antes y después es el antes y te van a ver después ya me acabé el maquillaje lo único que no me gustó fueron las linitas estas se ven muy pegadas para acá pero ya no me las puedo quitar eso les voy a hacer un close-up no es igualito como el que tenía a ella pero le intenté y no voy a tratar de buscar la la foto y en abel y sebastián me miran y dicen what the hell y no pensaron que yo me iba a pintar o disfrazar no me voy a disfrazar nomás me quería pintar me hice mis chonguitos me los voy a acomodar ahorita con unos pasadores que están como guanguitos pero ya así me quedó dejen busco a la foto de la mujer y ya no me parezco nada a la foto ya bien diferente pero se estiran si ven que los whiskers se los hizo bien chiquititos a los lados si me los quería hacer yo pero no sé por qué me los pegué al puntito pensé que tiene que estar en el puntito ah bueno no me lo voy a cambiar así me lo voy a dejar traté de no ponerme mucho negro aquí abajo porque ella se puso negro a toda la jeta y le se le pasó al pintalabio so ahora sí nada más tengo que ver qué me voy a poner sé que voy a ir vestido de negro no sé si es gato o chira o venado la y no gallina no sé qué es pero se me hizo bonito de primero se me estaba haciendo feo y dije oh my god no me gusta no me gusta el maquillaje de los ojos pero el último ya cuando me puse mis pestañas y todo como que it all came together y se hace mi rumión so a ver qué dice estar cuando llegue se dormió mi gordito a ver si no se levanta el corajudo ahorita que lo levante según que a las 6 nos vamos a ir a pedir a los dulces boom hay no todavía ya todavía hay still got a masco pero apenas son las 4 18 so según que nos vamos a ir a las 6 voy a ver si duerme un ratito lo único malo es que pues ya les he dicho no me gusta cuando se duerme porque se levanta bien corajudo so a lo mejor ya cuando mire los dulces va a decir yipi yipi pero ya yo me estoy tomando una maquillada que me dio hambre ahora sí me dio hambre pero pues les digo no cociné nada y ahorita no tengo ganas de cocinar si ven el bronceador que oscuro me lo puse no lo había notado pero ya cuando me mire bien en el espejo mire que está bien oscuro pero es ok es halloween es un es un disfraz no me importa sino que se vea muy oscuro aquí pero ya ya debe de llegar me dijo que ya estaba llegando a la casa de mi hermana y pues ya de ahí se viene paquita bien cerquita no es que mi papá todavía no llega no sé si se fue al jardín y está raro porque está lloviendo van a creer que está lloviendo está bien frío y está bien nublado está lloviendo ahorita no se ve pero está como como se dice sprinkling como no sé cómo decirlo porque no son gotas es como brisa en la mañana así y así es como está ahorita pero no ya pinté el cesarín piquín según yo traté de copiar el el maquillaje de snapchat pero pues ella le ya le agarran la onda es una telaraña y cesar está muerto aquí no es que le arde en los ojos mira tiene uno que se pone maquillaje siempre como nos arde arde bueno no nos arden los ojos pero que me atrasaron la puerta yo que estoy llena de cosas what's going hello what's going on here eeuuu usted me base de camandee porque como se suelta más moreno le queda más blanco eso se mira pálido míralo cesar una muchacha dice que no te miras feliz que te miras como que ya no eres feliz eres feliz o no eres feliz o no ya dijeron que se mira como que no es feliz hey you're gonna mess it up no emily no mom ya ya emily wow ya no le dices emis 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 estoy cargando mi teléfono cuz oh si ya ven vengan pa ponértelo ya me cambié nada más voy vestida al lado de negro nada más grande nada más grande dígue radio vean que bonito se ve aquí la calle donde mi hermano vive mi hermano ago Windows habeas chiquitri mi abend esta calle esta parece demasiado graciosa los árboles y los colores chiquitri twins ¡Suscríbete al canal! Just an employee from Huddy. Did you? Hector's somewhere. Oh, you did get one? Hector's somewhere. Here, you shut my door. Hello. So what are you supposed to be? You going to see them crocodile? A gargoyle? Death. Oh, I can't see. Give out Kimberly. Mrs. Minnie Mouse. We love. No, I'm for that. I know. I'm for it. Without the wind, it's nice. Good right there. That must be the rock. Uh-huh. Yeah, well, he was rocked. Okay, Mayha, go. Oh, my God. She's like, oh, my God. She's like, oh, my God. Everything's all smeared. Are you ready to go home here? No. Emily, look at the little Santa Claus. Oh, these are all Ninja Turtles. I know. That is cool. Mom, I got Skittles. You got Skittles? Yeah. Is this shark? Wait, where's Poppy? What the heck? What's up? Oh, they're all sitting together. Look at the hands. Look at the garage. Oh, how cool. Look at the hands of the poor people. That looks creepy. Oh, my goodness. That looks good. I know. It's a room. Yeah, I would say, but how? I got another Skittles. You got another. No, I thought Emily had already fallen. I was going to say, juntala. Oh, my God. You scared me. I thought it was like somebody else. I can ask you. Are we turning? I think we can go in here and then come back out. Where's my daughter? Oh, my goodness. Oh, my goodness. Oh, it moves. Yeah, the dog came out to me and then she got a bath in. Oh, my goodness. 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 en verdad esto es el segundo ejercicio en otro momento en la casa titled take it ya no 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 eh ay 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 Dice Emily que ya le pesa la cubeta Quiero echarle los dulces aquí Pero no quiero que se vaya a enojar Sebastián César, ¿quién está siendo acostado ahí César? Ay, chingado, me asustó Casi me sacó un pedo Ay Ay, baby Ya llegamos a comer aquí al Denny's ¿Qué? Por eso de él también Sí Yo te digo, sí, los dos pecamos Es que nos parquemos en un lugar que no es parqueadero Pero es que no hay parqueadero aquí Que no la jodan Vamos a ir por ahí Vamos, superheros Ops, excusa Voy, ña, 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 ña Voy, ña, ña, ña Ha, soaps Hey Tell them about your channel Follow my YouTube channel It's a new funk channel XO Sophia ¿Tienes? Sí Sí, follow me Donde dice restrooms Sí, follow me Sí, follow me Sí, follow me Ya estamos aquí sentados Y no sabemos qué ordenar Oh, ¿vas a ordenar la morgueza? Ay, el César tiene sueño Llevan a ser las nueve y no hemos comido Levan a ser el vehículo O трíotic Loven a ser el día Ah, ah, ah Ah, ah Ah Y Todo SeBre mobil ¡Suscríbete al canal!